¡Muy buena gente! ¡Seguimos! Hacen bastante difícil el limpiar esta zona Y nos cargamos ya a los príncipes demonios, ¿de acuerdo? Cayeron perfecto a la primera, gente Un boss complicadete Y nada, estábamos ya aquí, gente Eso, limpiando ya por fin Que por cierto, quiero volver para atrás Porque por aquí me parece que se llega a otro anillo, ¿no? Este que veíamos, gente, desde aquella hoguera Ah, bueno, no, pues es centelleante Vale, pero se coge por aquí, ¿vale, gente? Venga, va, pues vamos a meternos ya en el pantanito A ver, tenemos suficientes... sí Por cierto, ¿nos cambiamos el anillo? Vale, gente, ya cogimos también el primero de los anillos mejorados, ¿vale? Anillo de favor y protección más tres Esto aumenta un montón el efecto de los anillos ¿Iremos cogiendo también del resto? No, esto por aquí no es Vaya por Dios, ahora Garbansin no coge tracción No tracciona No ¡Ostia, Garbansin parculero! ¡Aste que gracioso Garbansin! ¡Garbansin! Mira, por aquí tenemos esto Guante de piromántico del desierto Fijaos que nos están dando el set Recordad que aquí esta zona Creo que corresponde con la zona del pico terrenal y... ¿Cómo se llama? No sé, que de la cosecha, ¿no, gente? Vale, sí, nos vamos a meter automáticamente en el venenillo Venga, vamos a empezar ya a repartir galletas, gente Y la falda del piromántico No sé por qué dice piromántico Si son tías Vale, aquí, gente, tenemos otra cosita Ahí recogimos justamente Y apete, a ver si podemos tirar al... Pues va a ser que después se me olvide No lo vea y me caiga encima Aquí, gente, recogemos el anillo de favor y protección más tres ¿Vale? Que lo recogí muy rápido Y por aquí podemos saltar y recoger esto Trozo de titanita Hay que tener cuidado, gente Porque están por aquí los super gordetes, ¿eh? Mira, se ha envenenado Vea, saltamos, gente Vamos a pelearnos contra el pollo este ¡Let's go! ¡Hola! ¡What! Cúrate A estos enemigos, gente Su punto débil es Me parece que es el fuego Porque son como de Son como de ramita, gente Dos trozos de titanita Ah, espérate Cúrate De momento Mira, en realidad, gente Nos podemos quitar ya si eso Me iba a poner, gente Otra vez el de Leoling Pero, a ver Es que me gustó mucho este, tío A ver, queda guay con Espérate, y con... No Con los pantalones de Hubble No, con los pantalones de Hubble Queda muy raro, gente Quedaba mejor con el de Gundir ¿Dónde está el de Gundir? Gundir Gundircito Aquí está, Gundircito A ver, son las de Gundir, ¿no? Sí, Gundir Vamos a ir así, gente Me ha gustado muchísimo este traje, tío Pues no lo recuerdo de otras veces No sé si es que a lo mejor No lo ven ¡Uuuuuh! Hacen el bailecito, gente ¡Vamos, Garbanzin! Gran arma de luchador exhausto ¿Cómo encadena a Garbanzin? Vale, pues... Aquí creo que ya está todo Ojo, había escuchado ese sonido ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? El alma de... ¡Ah! Mira, 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 mira Espérate La pulga atómica Se acabó Pilla dos trozos de titanita Perfecto, gente Vamos a arrasar con todo, papi Porque aquí nunca nos hemos metido a tope Muertísimas, gente ¡Ojo! Me ha hecho el ataque de la vernos, gente Trozo de titanita Mira, aquí sacáis muchísimos trozos de titanita, gente Venga Yo creo que de momento está todo... ¡Lepito, ¿no? ¡Lepito, leepito! Ustedes Caballeros ¡Ah! Bien Paparrabo ¡Excelente! Lo que siempre aquí se paran los reyes magos Para Santa Claus Venimos por aquí, gente Cuidado que aquí también hay... Tema, ¿eh? ¡Ah, no! Espérate ¡Ah, sí, sí! Ahí va la poloca ¡La pulga atómica! Ahí está la pulga atómica Me hace mucha gracia Son como pulgones grandes, gente Trozo de titanita Espérate Voy a ser la pulga más rica del mundo ¡Pachín! Espada a un curvo de Harald Hay que ver cómo estoy por la cara Y no es que me haya visto la película de bichos hace poco, ¿eh, gente? Pero lo de por el pájaro Y esto, lo de la canción de... La pulga más rica del mundo Esa también es de... Me falta este, gente ¡Suis, suis! ¡Clan, clan! ¡Pequeño Juan! ¡No! Un peliculón, bichos, ¿eh, gente? Trozo de titanita Vale, aquí tenemos Hueso de regreso Vale, pues... Aquí ya está Me voy a curar La escena de... No sé si... Bueno, seguramente en Latinoamérica tendré otro doblaje Evidentemente Y no sé cómo serán esas escenas Pero a mí la escena esa es la que coge la mariquita Coge al bicho palo Y apunta al moscardón ¡Suis, suis! ¡Clan, clan! ¡Pequeño Juan! Me hace mucha gracia, tío Esa escena, tío Trozo de titanita Vale, y yo creo que ya está, ¿eh? Aquí ya esta zona la hemos limpiado La hemos turbolimpiado Perdón Que no es lo mismo Hemos dejado... Bueno, nos quedan ahí un par de cangrejetes, gente Dentro de las casetillas ahí en medio inundadas ¡Qué chula está esta parte, eh, tío! Mira atentamente Y luego intenta combate a distancia ¡Ah! Porque desde aquí, gente Se tiene que ver el... El mojón ese, gente Desde ahí se puede... A lo mejor se puede... Sí, yo creo que sí Que desde ahí se le puede disparar Porque yo creo que aquí Lo está protegiendo la rama esta Para que no lo veas desde aquí Entonces, si te pones en ese punto A lo mejor hay un ángulo muerto De todas maneras, ya visteis, gente Que os pasáis por estos dos tejados Os tiráis encima de la rama Os saltáis ese tejado Y ahí está uno de los dos ángeles, ¿vale? Y ahora nos queda aquí Una rama gigante Que como hemos pasado varias veces corriendo No he mirado en profundidad Si nos ha quedado algo Aquí Esta zona para avanzar es un poco lío Porque no es que haya un pasillo Por el que te largas Sino que tienes que volver otra vez por aquí Fijaos que chulo, tío El pico terrenal El molino, tío Fijaos A ver, aquí te puedes tirar, ¿no? Pero sirve para algo Después puedes volver a saltar aquí No, había como un par de cositas Ahí encima Pero ya lo hemos recogido todo Sí, sí Esta zona está limpia 100% No Míralo 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 Lo sabía, digo Es que si continúa la rama por debajo Seguro que aquí hay algo Centellante Vale, pues ahora sí que sí A ver, porfa, please Podemos volver Porque no me apetece dar todo el rodeo Uh, espérate, cuidado Gently Gently Ahora, pues ahora sí que sí, gente Decirle adiós a este precioso pantano Pero aquí ya hemos Estamos ya donete Cuidado de no caer en la raja a esa gente Porque por ahí es por donde hemos venido antes Y no podemos acceder a la zona esta Aquí hasta que no estéis encima de la ceniza No os tiréis Perfecto Vale, y ya está, gente Y aquí Lánzate, no morirás ¿Veis? Es que encontrar De hecho, cada vez que vengo por aquí Me cuesta Por ahí ya tiramos, eh La otra vez Que cada vez que venimos por aquí, gente Esta zona me cuesta encontrarla Porque hay que hacer todo el rodeo Volverse a subir por la rama Y hay que tirarse Como por este huequecito de aquí Que no te termina de tal Dilo, Juan, dilo Vale, pues gente Ahora ya sí que sí Vamos a viajar al enlace Vamos a subir nivelito y tal Trece minutos, gente Ya hemos terminado aquí Podemos tirarle ya A la ciudad anillada, gente Ahora sí que sí Entramos en la... Esto forma parte del DLC Pero todavía no hemos entrado En la ciudad anillada Perse Eh... 67.000 A ver 67.000 Ahí está Usted Venga ¿Qué subimos ahora, gente? ¿Vamos a subir el vigorcito, gente? Mira, vamos a meterle un puntito más A destreza, tío Sí, porque al príncipe demonio No es que le pegásemos una exageración Le pegamos Normalito Sí, vámonos, ¿no? Yo creo Sigo todavía, gente No sé cuándo lo voy a hacer Lo de darle los tomos de piromancia Y todo eso de braille No lo sé Gente, me vais a disculpar Una cosita, tío Porque he estado viendo un tema Bueno, si es que se abre Mira Eh... Cuento exactamente A partir de ahora 10 segundos Si no se quitan 10 segundos, gente Nos vamos 5 4 3 Vale A ver Por aquí hay gente Aquí, donde está este pavo Ah, pues no No hemos hecho bien la quest de Sirris La quest de Sirris Continúa después No sé si la podemos terminar aún Yo creo que no Pero si haces bien la quest de Sirris Aquí te suelta una cosa, gente No me acuerdo qué es lo que era Y te suelta aquí el escudo del padre Del... Vale, pues entonces no Nada, gente Eh... Vámonos Esta, la verdad, gente No la estoy No la estoy mirando tanto guía No la estoy enfocando tanto a guía Como las otras Estoy jugando un poquito más por libre Estoy intentando recoger lo máximo posible Pero las quests Sí que es cierto Que en otro juego En otro Souls Hemos hecho más quests que aquí Aquí Hemos hecho alguna que otra, ¿no? Pero nos hemos saltado Unas pocas, gente Pues gente Pues gente Vámonos Vamos a empezar ya Vamos a llegarnos ya Me va a permitir un buchito Vamos a irnos ya a la ciudad anillada Ahí está Venga Aquí también miramos ya, ¿vale? Aquí es donde nos peleamos Contra los príncipes demonios En el capítulo anterior Y continuamos Esta parte ya es nueva, ¿vale? Resulta familiar Ah, claro, gente Claro, gente Es que aquello es El... Sí No, es que no solamente Se queda aquí el detalle Lo vuelvo a repetir Por si alguien se saltó Al capítulo anterior Esto es el enlace de fuego Del uno, gente Aquí es donde estaba la hoguera, gente Y el pozo, tío Y aquí estaba el pocito ¿De acuerdo? Después continuamos por aquí Y por ahí ya empezaríamos a subir Que estaría por ahí el puente de... Para... Para el burgo de los no muertos, gente Y si íbamos por aquí arriba Pero lo que pasa es que está un poquito lejos No es exactamente idéntico Pero vaya Es el... Es el santuario del uno, ¿vale? Venimos por aquí Y aquí es donde está Fran Gente, la... ¿Os acordáis? Por aquí es donde está el boquete Donde sale Fran Y te caías De hecho, esto está tapado Y por aquí es donde iba el cementerio Y aquí estaba esto Y aquí había un cofre Que me parece que estaba abierto ¿No? Creo Vale, pero esto ahora, gente No cae como al vacío A la parte del... Del santuario O sea, donde colocaban la vasija del alma Sino que ahora esto continúa por aquí Se me olvida Como aquí no hay mecánica de antorcha Se me olvida, tío Vale Y ahora aquí Mostrar el estandarte pequeño del enviado Que nos lo soltaron los... No, miento, gente Estaba justamente delante de la puerta No te lo puedes perder, vale No lo puedes saltar Vale Le damos Y cinemática Muy del estilo... Esta también es otra de las cinemáticas Más increíbles de la saga, ¿eh? Cuando llegas a la ciudad anillada Recuerda mucho cuando llegas a Anor Londo Por primera vez De hecho, incluso ven en los mismos Los demonios estos, gente Atentos, ¿eh? Se turbo viene Que la la vie Ya spilled Bueno, pues Aquí hemos llegado, gente La ciudad anillada ¿Veis? También tiene lo del solecito Y ahora cuando veis aquí todo esto La ciudad anillada También es muy increíble, eh, tío Es muy increíble Fijaos como alejas la cámara posta Para que te deleites con Con la vista magnífica, tío No hay ninguno de vista magnífica Pues pero te lo voy a poner yo Crear mensaje Plantillas A ver Visiones de No sé, gente, dónde podemos poner Es que esto nunca Como no suelo poner nunca tal Ahí lo tenemos, gente Visiones de vista magnífica ¿Se puede autovotar? No Se puede dar autolike Vale, pues gente Bienvenidos a lo dicho Bienvenidos a la ciudad anillada Esta ciudad, gente Esta ciudad, gente Es donde Gwyn Encerró a los Creo que era a los pigmeos O a los humanos Que ayudaron a cazar a los dragones Antiguamente En la época de los dragones, gente Y los encerró aquí Era como una ciudad prisión Para ellos ¿Vale? Muy del estilo Hola, Phil Y cosas así, gente Uy, qué miedo Esta señora, ¿no? Uy Sí Sí, claro Sí, claro ¿Cómo wouldst uno como tú Do servicio a los dios? Tengo un conocimiento de tu tipo Tengo un conocimiento de tu tipo Tengo tu deseo Tengo tu deseo La alma oscura, ¿no? ¿Por qué no Uno deigno Para visitar este Dungheap Tengo resta Tu falsedad Tengo Sería un ally Para ti Mal rollito Pero un montón de basura Así está guapo, tío Sí, nos repite ya Más o menos lo mismo, gente Tenemos que llegar a la iglesia De Philianor Que es una princesa Creo que es otra de las hijas De Gwyn, creo Que está dormida Y bajo ese sueño, gente Crea como la ilusión De que todavía está todo bien, ¿no? Pero me parece que en cuanto Se despierta o algo así Se rompe la ilusión Y nos vamos como al fin de los tiempos, gente Ya lo veréis De todas maneras Me quiero mirar esa parte del lore Para explicarlo un poquito mejor Vale, pues nos sentamos aquí, ¿vale? Ahí está Venga Pues, gente Se viene parte complicada, ¿eh? Se viene parte complicadita Mira, fijaos Allí justo encima de mi cabeza Hay como una cosa Mira, ahora mismo lo voy a tapar Tiene forma de cabeza Es un gigante E invoca como una especie de Como de soldados etéreos Hay una cosa muy rara, gente Son los caballeros de Illum Lois Se parecen Y... Es complicado Solo digo eso Es complicado Buah, gente Esa armadura también está guapa La del caballero anillado Mira, 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 mira ¿Me dan? ¿O solamente...? ¿O solamente...? Porque hay peña Porque hay peña que Esto se lo pasa Va corriendo Y cuando salen los caballeros estos Y disparan con la flecha Eh... Bueno, pues vamos a gastar una de estas No me esperaba eso Se agachan o algo así, gente Y esquivan todas las flechas Pero yo esto no me... No me esperaba yo esta mierda Vale Mira, gente Eh... No, 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 no Espérate, espérate, espérate Cálmate, cálmate Vale, aquí no llega Te pilla No sé si lo habéis visto, gente Como que levanta los brazos Y lo invoca a todo Y hay que ir cubriéndose, gente Por la... Pero yo no me acuerdo, tío El caso es... Mira, veis Levanta los brazos y los invoca Espérate Sobra decir Si os pillan Ya lo habéis visto, ¿no? Es one shot Va, gente Ojito Ojito que aquí aparece También uno del esqueleto Vale Seguimos Aquí Vale Vale, aquí metido, gente Y mucho cuidado con... Vale, son esqueletos, ¿vale? Pero... No sé si se vuelven a levantar Aquí hay gente ¡No! Vale Rápido, 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 rápido Vale Escama de titanita Y titanita centelleante De acuerdo, gente Ahora hay que tener cuidado aquí Porque de vez en cuando Creo que te invoca Como un caballero O algo así Si te metes por aquí O algo Alma de caballero Alicaído Vale, ya hemos... Lo más medio complicado Lo hemos pasado, ¿eh, gente? En realidad no es muy difícil Pasar del tío este Mira, venimos por aquí Te puede salir mal El salto, gente Pero por lo demás Tampoco no Vale Hay que intentar, gente, primero Matar a los... Cuidado, ¿eh? Vale, 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 vale Vámonos, 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 vámonos Vale, vámonos un momentito, gente Cuidado Vámonos, 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 Es como un insecto Vale, creo que... Tal, eh Cuidado porque esta gente Creo que mete No, Warbanshin Hostia, es peligrosísimo eso, eh, gente Vale, hay que tener cuidado porque esta gente Me parece que te mete maldición o algo así Más adelante, gente, unos que tienen como unos cristales Eh, es que estoy avanzando, gente Porque me parece que aquí había una hoguera, ¿no? Mira Adiós, amigo Vale, a por Dios Claro, lo he esquivado dentro Cúrate Muertísimo, gente Piedra purgadora Sí, claro Es que ahora nos meten un montón de maldiciones Y creo que sí, efectivamente Aquí hay una hoguera Vale, mucho cuidado, gente Porque ahora vienen las tortugas ninja Y las tortugas ninja, gente Eh... No tenemos el ataque para voltearla, eh, gente No tenemos la patada Ahora veremos ¿Qué hacemos con las tortugas ninja? Nos tendremos que subir algún arma A la katana o algo así, eh Ah, la katana la podemos subir ya, creo, eh Qué susto me ha dado otra vez Ha movido la cabeza, tío Me ha asustado, gente Vale, eh... Venimos otra vez aquí, gente Ya tenemos la hoguera aquella Mira, ahora es el momento, gente ¡No! 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 ¡Ah! Es que... No sé si me habéis visto que estaba como haciendo ahí unos de esos Porque no quería salir disparado y caerme, tío ¡Ah, gente! No, me he calentado Digo, igual me da tiempo a matarlo de... A la primera, tío Es matarlo si es complicado, eh Un poquito Hostia, ahora lo malo... Claro, que ahora nos vienen... Ojo, que mierda ha pasado Vale Mira como la... Esto... Yo no sé si la primera vez puede ser que me tiró, eh Pudiera ser, eh Mira Ahí tenemos el siguiente boss, ¿vale? Mira qué guapa la catedral, tío Y ahí nos tenemos que pelear contra un pollo tochísimo, tío Con dos espadones en dual wielding también Va a ser un duelo de dual wielding Y ahí también al pantano ese de ahí de la izquierda Gente, que hay como cosas negras Como cristales oscuros Ahí también tenemos que ir, ¿vale? Este DLC es un poquito más largo Ya os lo dije A ver No Vale, esta vez sí me he salvado, eh Muertísimo, gente Bien, 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 bien Bendición divina Me ha sueltado mucho Vale, es un miniboss Creo que no vuel... Bueno, creo que este sí que vuelve a salir, eh No me acuerdo O sea, que ojito con... Con juguetear mucho Con volver a la hoguera y cosas así Porque me parece que este sí que vuelve a salir, eh No se levantan los esqueletiños Gran alma de luchador exhausto Tenemos por aquí varias cositas Vamos a dar la vuelta Ascua Trozo de titanita Y yo creo que por aquí ya está, ¿no? Sí, yo creo que sí, eh Espérate A no ser que haya algo por aquí Igual aquí sí que hay algo, ¿no? ¿Debajo de la escalera? No Pues tenía toda la pinta A ver aquí como un objetillo Vaya, yo lo pondría Ah, pero mira, 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 mira Lo que tenemos, Aske Flor verde Flor verde Bueno, ya está el enfermito de arriba El enfermito o la enfermita No sé cuál de los dos es Vale, lo único que nos queda entonces Es el... Esto, la cripta Esta pequeñita Aquí no os recomiendo meteros de primeras Bendición oculta Porque normalmente te invoca aquí un... No sé si habéis visto Que también aparte de lo arquero Invoca como un señor con un mazo gigantesco Pues os lo invoca aquí Y os coméis tres o cuatro bombazos Que flipáis en color, ¿eh, gente? Vale, pues aquí ya está Sí Aquí ya está, gente Pues vámonos Podría tirar de... Sí ¡No! Me he equivoquido Treinta y siete minutetes Bueno, espérate Ya que estamos aquí Yo que sé si acaso ¿Cuánto hace falta para subir? Venga, ya que estamos Sesenta y ocho mil ¡Ah! A ver, gente, una cosita Vamos a ver Almas para vender Por cierto, no he mirado El alma de... De los príncipes demonios Y el de Friede Ahora lo vamos a leer, ¿vale? Mira, el de Jormel gigante Gente, la podemos vender, ¿eh? No me interesa lo más mínimo Y la del alma de sangre de lobos Que nos daban los espadones Tampoco me interesa mucho, ¿eh? Ya está A ver, hemos dicho Eran sesenta y nueve mil O sesenta y ocho mil Voy a vender una de esta Y voy a vender dos de esta Setenta mil Ashen one Ashen one Ahora leemos lo de las almas, gente Vamos a subir, gente Puntito a... A resistencia, tío Ya está Yo creo que ya en treinta y cinco Está perfecto, ¿no, gente? Aquí, vamos a ver, gente Eh... Friede Friede fue la primera ceniza En entrar en el cuadro, gente Por eso me parece que cuando Le mete fuego al cuadro, ¿no? Y... O sea, Friede... Frieda muere La matamos en la primera fase Y el padre Ariandel Eh... Eh... Entra en cólera Y empieza como a pegar al suelo Y desparrama lo que es La llama que está ardiendo Dentro del cuenco Que la estaban intentando Apaciguar para que no tal Yo creo que... Por eso resucita a Frida Hace tres veces, gente Porque como es ceniza También es una latente Como nosotros Con el fuego se... Igual que... Es como si se tomara un estus Algo así, gente Vale Eh... La primera ceniza Era entrar al cuadro Pero junto al buen padre Eligió la podredumbre Antes que el fuego Y la del príncipe demonio Los demonios Nacidos de un caos común Comparten casi todo entre ellos Incluso el orgullo De su príncipe Y su llama casi extinta Por eso quizá El último demonio vivo Puedas... Eh... Puedas reavivarla Vale Este me parece Que son los últimos demonios Que quedan ya vivos En el... En el futuro, gente Vale Este... Ya está, ¿no? Sí Pues vámonos de aquí, eh Vamos a continuar un poquito más Cuarenta minutete Lo vamos a ir dejando Dentro de poquito, eh Aquí Muro del interior anillado Ay... Esta parte es complicada Ahora también Con las tortugas ninja Y todo eso, tío La parte del pantano Por Dios No, en la ciudad anillada Es complicado, eh, gente Un DLC es difícil Mira, vamos a ver una cosa, gente Aquí hay un... Ah, pues no Pensaba que aquí había una tortuga Vale Vale Gente Aquí tenemos una balconera Bueno, un balcón No sé por qué le digo balconera No sé si se puede llamar también así Balcón Tenemos asco, ¿vale? Mira, de hecho ya vemos Hay objetos Este... Este es el pantano Este de la derecha No, ¿vale? Yo... La primera vez que lo vi Pensaba que la parte derecha también Y digo, no veas aquí La que... El pantano definitivo Tío Pero no, no No mete... Me parece que no mete nada El pantano este Lo cual es bien Y es solamente esto, ¿no? La otra parte ya ha decorado Porque es que digo Si no... Si tenéis que ir hasta el fondo Digo, puede ser fácil El pantano más grande Con todos los pantanos combinados ¿Sabes? Aún así este pantano es grande, ¿vale? Y ahí... Encierra peligros Hay... Me parece que hay un... Un miniboss Armadura... O sea, un... Armadura del asesino de dragones Gente, que ya lo hemos matado Hay otro tío de esto que invoca De los gigantes Hay un montón de tortugas ninjas Que son tela Hay caballeros anillados Que son... Que ahora los vamos a empezar a ver Y... No veas Ahí se ha movido a 120 FPS, ¿no? El juego ¿Qué cojones? Los caballeros anillados También son muy potentes, ¿eh? Gente, son chungos, chungos Vale, y tenemos esta puerta Que es un atajo Que se abre más adelante, ¿vale? Venga, pues vamos a ponernos en marcha Por cierto Aquí tenemos una estatua de... De Frank y... O de Kaif De las serpientes primigenias Fijaos que aquí se le ve... Yo siempre he pensado Que eran como... Un cuerpo común Con muchas cabezas Pero no Parece que cada una Tienen su... No sé Son como diplodocus O algo así Aquí se ve mejor Eran súper graciosos Estas mierdas, tío Vale, pues gente Vamos a empezar ya por aquí Vale, mucho cuidado Con esta gente Que tiene... Tienen como unos cristales Me parece o algo así Pero meten maldición, ¿eh? Este creo que también mete maldición No, el que está abajo Gente Estos, los que tienen Los que tienen como unos cristales En la espalda Lo habéis visto, ¿no? Es que no sé si se han reventado Los cristales Esos son los que meten maldición Oh, y llegamos a esta parte Como de... ¿Sabéis esta parte A que me recuerda mucho, tío? Los que hayáis jugado en Xbox A Gears of War 2 Jacinto, tío Me recuerda a Jacinto, gente A Jacinto Y un poquito también Al hotel del... Creo que era un hotel, ¿no? En el 3 Al final del todo Antes de cargarte a la reina Gema hueca Me recuerda Pero me recuerda Sobre todo a Jacinto, tío Esta parte La ciudad de... Digamos como la capital, ¿no? De la... Bueno Presentación, gente Nuevo tipo de enemigos Los caballeros anillados Estos son durísimos A por él Bueno Pues ahí está, tío Hostia, qué cojones Nuevo es la que me ha metido ¿No, gente? Hola Hola Garbanzín Hostia, qué risa, ¿no? Buah, buah Es que además no he dejado de pegar No... Oye, yo a esta gente No la recordaba tan dura Como sean siempre así de durón Me parece que sí, ¿eh? Gente, que son durísimos Esta gente, pero... No lo recordaba tan durísimo Mira, mira como se va corriendo El... Gema hueca Son huecos máximos, gente Vale Eh... Puf Mira, me voy a tirar esto Aunque yo creo que van a tener resistencia al fuego Viene muy despacito O sea, no le hace falta pegar Oh Se acabó Vale, no Lo que hay que evitarle es el golpe cuando mete un fuego, tío Troce de titanita Esta gente Nos tienen que soltar el traje Este traje está guapo Guapo, guapo Ven, tío Está guapo, guapo, tío Mira lo del pecho Esa es la marca oscura Que Wynn me parece que le puso esa marca Para que no... Su oscuridad no creciese O algo así Creo que era Vale Trozo de titanita Mira, 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 mira Que susto me ha dado, gente Te espera ahí como a traición, tío Claro, te sale este Te empieza a pegar Y te sale este de aquí O sea que Intenta saltarle por detrás Oh Estas son las tortugas ninja, gente Son como una especie de monjes Que van como a cuatro patas Tienen como una concha tipo tortuga Y se hacen como un huevito Y no hay pelotas de... Esto, gente, por ejemplo Esto no sabría yo interpretarlo Pero esto es... De hecho, esta gente Se parecen a los peregrinos Del... Del principio del juego Se parecen, tío Y no sé qué es este anillo, tío Ah, bueno Los de la ciudad anillada, ¿no? Supongo Vale Mucho ojito con las tortugas ninja Mira, ¿veis? Y... ¡Ah! Hace daño Y se curan Les tenemos que hacer Un burst importante de daño, ¿eh? Ahí está Para que... Para que mueran rápido Cúrate Uf Esta gente es peligrosa, ¿eh, tío? Espérate No he terminado de mirar por aquí Lo que sí Vamos a intentar matar Eh... A las tortugas ninja Ah, claro Pero se queda una como en el segundo piso Hay que matarla ya, ¿eh? Hay que matarla ya Muertísima, gente La tortuga ninja Vale Y ojito que ahí hay un caballerete Ah, no puedes No puede venir Es un pringado Titanita el centelleante Ojito que viene Uy, Dios mío Gente, ha venido Ha venido a saludarnos ¡Uf! ¡Dios! ¡Lestargetea, Garbanzín! ¡Huye! ¡Por tu vida! ¡Ajá! Vale, ya podemos correr, ¿eh? No, 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 no Es una pasada la lanza Cuando le metes fuego, ¿eh, tío? Es una pasada, tío No, no, corta el rollo, amigo Trozo de titanita Son una pasada Los tíos estos Cuando buffan el arma Son una pasada, tío Lo que estáis viendo Lo que mete, ¿no? Nos vamos a tener que poner Una armadura un poquito más... Tal, ¿eh? Piedra de confesión Vamos muy a la ligera Con el trajecito pocho Y no veas la que me están dando, ¿eh, tío? Con cada golpe Es que me vacían media barra, tío Vale, y ahí vienen los gordetes Y aquí está la iglesia de Filianor, ¿vale? Aquí podemos hablar con Filianor Con Macduff ¿Dónde está Macduff? Vale, pero ¿van a venir los dos para acá? En efecto Toma Salimos, salimos de aquí Cuidado Cuidado que yo no sé si esta gente puede... Pilla esto Valles de musgo De musgo Son dos, ¿eh? No Me caí Mira, ya que se van los dos, gente Ahí se ha quedado uno Mira, mira como vienen los pollos Para meterte Trozo de titanita Y trozo de titanita Perfecto Usted Bien Bien He rodado He rodado, pero bueno Muertísimo, gente La clave está, gente Trozo de titanita La clave está en saltarle, tío Vale Cuidadito de no quedarse aquí Me parece que aquí, gente Le podéis hacer un chiste Queda como atascado Lo que pasa Tened cuidado Que os viene el bicho este, ¿vale? Pero me parece que aquí se queda atascado El gordete aquí No puede pasar Arre 55 minutos No me he dado cuenta, ¿eh, gente? Espérate, vamos a hablar con Filianor primero Está aquí Gwyn Ah, entonces no has olvidado Quizás es por eso que podemos conversar Si, si la despertamos Mandamos al carajo del mundo Medir Medir Bueno, Medir Bueno, Medir Campana sagrada de Filianor Vale, pues ya estaría, gente No es Filianor No es Filianor Es como la sirvienta o algo así, gente Pues lo vamos a ir dejando por aquí Oye, se ha ido como la luz, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se ha hecho como de noche, ¿no, gente? What? Se ha hecho como de noche, gente Es muy extraño, ¿eh? Ha cambiado la iluminación Qué raro Bueno, pues gente Lo dejamos por aquí, ¿de acuerdo? 57 minutitos Que me quedo sin tiempo Continuaremos ya en el siguiente capítulo En el siguiente Es que me adelanté mucho Matando al boss Seguramente Los príncipes demonios Hubiese estado mejor Haberlos matado En este capítulo al principio Y haber empezado, ¿no? Tal Pero bueno Yo creo que ya En el siguiente capítulo Terminaremos toda la parte Del pantano Es muy probable Que nos enfrentemos A Midir Pero como miniboss En el puente Y Lo que haremos es Yo creo que me daría tiempo Por ejemplo A matar al Al siguiente boss, gente Al gigante ese Que está al lado Dentro de la catedral Que se nos da paso ya Para matar a Gael Y al Y al otro Y a Midir, gente Que de hecho Midir está por aquí Está en algún hueco De Te tienes que tirar Está por aquí cerca, gente Midir El combate real Pero bueno Ya iremos viendo, gente Yo calculo unos cuatro capítulos Más, tres, cuatro más A partir de aquí Para el DLC Este último, ¿vale? Y ya pues lo que No sé Ya iré viendo Cómo lo voy Dividiendo, gente Nada Como siempre os digo Muchísimas gracias Por estar ahí Gracias por acompañarme, gente Espero que hayáis disfrutado Del capítulo Y nos vemos en el siguiente, gente ¡Chao!